Ok, 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 ok Loco, gente, empecen a concentrarse y concéntrense en colaje el perro cobarde Él es Muriel, él es la mujer, pelo blanco no le interesa, estás en descarte Pues allí sos un descanso, en la ranchada, y por eso te tienen todos, corté medio de mulo Así que te digo con descaro tus rimas, me las paso por el culo porque estás ahí en el salino y sanuro Son muy venenosas, porque son una mierda, ¿entendés? Nada te quieren, son olorosas Tus rimas, ni siquiera diría preparadas porque, no sé, te descansas solo Te quedo con torta, es un trolo Mirá esa carita, los anteojos, sigue mongolo ¿Entendés? Me pareció uno que la pusiste en tu vida Así que te ataco en esto, guachín, tengo iniciativa Inteligencia no corresponde al libro, sino a los que van a ver las experiencias de tu vida Bueno, bueno, esto es freestyle, esto no es poesía, date cuenta, boludazo Y este es un freestyle, un tarado Yo soy de, ese poleno con todo, pero yo no soy pelotudeces, es normal Bueno, me tocó con Dalarguiducho, un flacucho pelotudo Que no sabe que estilo usar Usa banda de colores, puede ser nena, puede ser boludo, no sé, sos otra vez Bueno, andate a la ruta, porque acá no servís, vos tenés muchas agrúgulas Bueno, bueno, vos tenés grieta, porque vos sos un pelotudo manchado Con un tatuaje de una letra musical, o lo que sea, pero parecés un pelotudo sin igual Bueno, yo ya me sabés Bueno Bueno Cambio Yau, ajá, yau, yau Haciendo fetas yo lo mando al zoológico No te dejo esta mi estilo, es siempre lógico Dice que no sé que estilo usar en esta ronda, voy a usar el estilo de pedófilo Me lo cojo al enanito Ande grande nuevo pista, date cuenta que yo compito Me lo voy a coger cual hay, déjeme coger tranquilo Al ira, no te dejo que lo mutilo No te das cuenta en el micrófono Tiene un eco, un rinoceronte, pero él es hipopótamo ¿Qué onda? No te das cuenta de raza No te das cuenta que se hace fiesta, se traspasa No te das cuenta de saco Este gordito tiene los anteojos, en el espejo se ve flaco Por eso, viste tan piola, no te das cuenta de que Con rimas siempre te controla Se veía como el culo, deja de hablar, gordo solete Ande grande nuevo pista, te mando al retrete Yau 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 hace el video Harvey vid a vida mire lo que진 hablando ha roto pesca la rima Cuban un break para Ecop oh Shit yo 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 fíjate bróder ahora me convierto sueltemente quedá Tranquilo, brother, yo soy el inteligente Ustedes se quieren hacer que su presencia anota Pero, brother, yo voy a ser ese puto ente O sea, brother, que va a estar cambiando la cabeza A vos te voy a ir matando, brother, tengo la destreza O sea, fíjate, brother, en esto yo lo puedo hacer Porque ahora mismo es de noche, pero llega su amanecer O sea, brother, yo puedo convertir todos los papeles A vos te voy matando, brother, con mi freestyle hiere O sea, brother, que te voy matando Lo que pasa, brother, voy tablando lo que a vos te hiere O sea, brother, no entendés, brother, estoy cebado No me importa, brother, a vos te dejo traumado Lo que pasa, brother, que yo tengo flow Para amarte desde el show Y vos quedás anonadado Tonto, vos tenés anorexia Wachín, te aseguro después de esto a vos te va a agarrar dislexia Te hacés tanto en langa, te hacés tanto en langa Te hacés tanta calle, pero tu papito te acompaña a la competencia Sos un pete, entendelo Y te digo, Wachín, sos un pete, vos reconocelo Entonces si es repetida, dejá de hacerte el tonto Dejá de hacerte el langa Yo rimas, bien compongo Vos rapías para el orto Y yo bien te enseño No flusas el seño porque si no te invoco Eres del Wachín, yo puedo siempre pegarte En esto que me hacen cachete Querés que te meta el bate Directo por la jeta, por la cabeza Estilo, pinta, siempre te demuestra inteligencia Haz el más hardcore que tengo en el corazón Este gordito, mirá Ni siquiera necesito bardearte por apariencia Ya, 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 ya Vete lo que hacés vos Bueno, ustedes son igual que un ratón Se hacen los malos, pero salen corriendo Cuando se intentan matar o caen en trampas muy estúpidas Por ejemplo, si yo ahora pongo queso en el piso Vos te vas a arrojar y lo vas a ir a comer y te vas a lastimar Porque hay una trampa que es letal Yo soy el animal que te va a cazar Bueno, bueno, tenemos a una jirampa Y su amigo es el dalanga Bueno, trampa de mierda Su pelotido es normal Bueno, uno es un boludo Tira libre esto, chaval A este gordito yo le pongo al fin Dice que es un puto ente Nunca vi un espíritu violín Un violinazo Haciendo rap no entendés que yo te caso Porque en realidad mi rap es espeso Él es un animal Sí, cara de mapache con sobrepeso Mirad esa cabrita de mapache No entendés que cuando rimo Yo siempre tengo el doble H Se te cagan de risa todos No entendés que con rima Seguramente yo vengo y te perforo Tranquilo, soy MC Dice que él tiene vida más que él Sí, pero solo en el Sims Por lo tanto, el gordito Te dieron cuenta que con rima seguro derrito Te fuiste otra vez en primera Mi rima es pa' la sierra No entendés que se peca el carete ¡Pega, bro! ¡Chap! ¡Chap! ¡Rápido, inolvidable! Ayer lo vimos ¿Tiempo? ¡No, salve! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey, en ahí vos tenés que fuera de jugar!